Ya te acaba de terminar el show de Soledad, un show impresionante en Feriagro y estoy con su fanático número uno, Franquito. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué te pareció el show de la Sole? Sí, que me encantó. ¿Te gustó? Sí, sí, me gusta la Sole. ¿Desde cuánto hace que seguís a la Sole? Nos fuimos a la vestida del camote. Nos fuimos a la cartel del cielo. Buenísimo. ¿Y qué podés decirle a los chicos como mensaje para que sigan escuchando los temas de la Sole? No sé, me encanta. Es una Sole, es una anígola. Es una Sole muy tranquila y gracias por la Sole Patrulluti con Muso, te amo, mi corazón, Sole. Además, es una luz, mi vida. Te amo, Sole. Además, amor, la Sole. Te amo, Sole. Gracias a venir con este proyecto que mando saludos para la Cicida de la Nado, para la mamá y mi papá. Te quiero muy sustento. Adiós. A la próxima. Muchísimas gracias, Franquito, por darme la nota. Gracias. Besos. Bueno, fue Franquito quien nos contó cómo estuvo el show y, bueno, como saben, les dije, es su fanático número uno. Muchísimas gracias.